de las puertas del botadero. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil para recabar mayor información de lo que está sucediendo en este lugar junto con Guillermo Molina. Guillermo, adelante. Tatiana, vamos a ir desarrollando lo que va pasando en lo que es el botadero de Caracara. Como ustedes están observando, hay gran cantidad de vecinos, pero vecinos de Pampa San Miguel que llegaron hasta la zona. Es importante mencionar que están exigiendo fumigación en el lugar. Esto por los constantes casos de dengue que está afectando a la zona. Eso por un lado. Ahora también algunas obras inconclusas que ha estado afectando a la zona y que los vecinos están pidiendo que se concluya. Es importante mencionar que hace instantes ha llegado un contingente policial para resguardar lo que viene a ser el botadero de Caracara. De igual manera, pues, estábamos intentando hablar con algunos trabajadores de EMSA, pero todo está con total normalidad hasta el momento. Ahora nos vamos a acercar con los dirigentes de Pampa San Miguel para saber qué medidas van a tomar, cómo está. Buenos días. Ustedes como vecinos de Pampa San Miguel, qué medidas van a tomar ustedes, qué están exigiendo a las autoridades. Bueno, primeramente, saludos a toda la población de Cochabamba. Ciertamente estamos presentes aquí en la puerta del botadero por varias preocupaciones, ¿no? y justamente uno de los principales es, nuestra preocupación es, en los casos de proliferación del dengue, ¿no? Entendemos que es por la situación de que en el botadero no se está haciendo los trabajos que deberían hacerse. Entonces, por esa situación, varios de nuestros vecinos están siendo, digamos, víctimas de ese, del dengue. Entonces, solicitamos, pues, a nuestras autoridades que puedan hacer cumplir, digamos, el trabajo que debe hacer la empresa que está prestando servicios en el seriano sanitario. ¿Están dejando pasar a los carros basureros, al botadero? Ahorita no está pasando ningún carro basurero. Sin embargo, todo lo que se refiere, servicios básicos como provisión de aguas, cisternas y demás situaciones normales están circulando. Solamente se está restringiendo el paso a los carros basureros. ¿Hasta qué hora se van a encontrar aquí en la zona? ¿Hasta tener alguna respuesta con las autoridades? Bueno, esperamos, pues, que nuestras autoridades puedan llegar, ¿no? Y, pues, poder empezar la conversación y el diálogo Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí hemos podido conversar con uno de ellos. Hay gran cantidad de vecinos de la zona de Pampa San Miguel que se han trasladado hasta lo que viene a ser la zona de Caracara, justo en el ingreso del botadero de Caracara. Y como ya lo iba mencionando, los carros basureros no están ingresando, pero sí es evidente que algunos servicios básicos como agua potable, entre otros, están dando vía libre en lo que es esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!